El día viernes tenemos una propuesta de actividad en el salón de eventos, en la esplanada del salón de eventos, donde vamos a hacer una propuesta a la comunidad, justamente llamándolo Ponete en mi lugar. Esta propuesta también van a participar varios talleres que se han estado ofreciendo desde la municipalidad y, bueno, por supuesto la escuela va a estar con varios stands proponiendo actividades de accesibilidad, tanto para las personas con discapacidad física, motriz, así que, bueno, intelectual, va a varios stands donde podrán recorrer y ponerse en el lugar del otro. Esa es la idea, ¿no? Poder vivenciar lo que significa, porque podemos hablar mucho, ¿no?, de lo complicado que es transitar con una silla de ruedas, por ejemplo, sin rampas o en veredas en mal estado, pero otra cosa es vivirlo en carne propia. Claro, por eso justamente tomamos este espacio, que nos parece un espacio súper concurrido en nuestra comunidad, como es la esplanada del salón de eventos. Bueno, la idea es justamente ponerse en esos espacios y tomar esta opción de transitar con una silla de ruedas, con un bastón blanco, ¿sí?, para que también podamos ponernos en el lugar del otro y ver qué se siente transitar cuando un lugar no es accesible, ¿sí? Y ahí es donde podemos hablar de sus derechos y trabajar con toda la comunidad para que sea un espacio para todos. Invistamos a la gente ahí a visitar, así se conoce también sobre la escuela y se puede vivir esta experiencia. ¿En qué horario van a estar? Sí, vamos a estar a partir de las 9 y media hasta las 11 y media, ¿sí? Por una cuestión de, bueno, sabemos que el clima, ahora tenemos altas temperaturas, la idea era hacerlo con un poquito más de tiempo, pero acotamos el horario por el clima, más que nada, porque sabemos que va a estar intenso. Entonces, bueno, pero sí, toda la comunidad está invitada a participar, las escuelas también. Bueno, esperamos a todos que puedan ser partícipes de esta jornada. Es similar a lo que hicieron el año pasado, el año pasado fue en la plaza. Sí, el año pasado fue en la plaza, este año decidimos hacerla en la explanada del salón de eventos. Es similar a la jornada del año pasado, pero esta vez se suman dos propuestas de la municipalidad, ¿sí? De las capacitaciones que ellos están realizando. También han trabajado en inclusión, en herramientas para ayudar a la accesibilidad. Sí, tal cual, hay uno de comunicación alternativa aumentativa y lenguas de señas.